En Belvedere ganó Progreso que es uno de los líderes que tiene el campeonato y empezó ganando, van a ver muchos goles en este compacto, con este tiro libre de Esteban González un gol a los 15 minutos del primer tiempo que sacaba ventaja para el equipo de La Teja atentos porque Alexander Rosso ha vuelto a la institución y acá después de una doble jugada en la que reclama mano el árbitro pita, penal, Esteban Stokic, amonesta a Pichón Núñez fíjense, acá, primero de zurda, parece pegar en el costado y después parece ser bastante más clara la mano de Pichón Núñez atentos porque el penal termina transformándose en el gol de Rosso el segundo de Progreso y el primero en la cuenta personal del delantero 28 minutos del primer tiempo y Progreso ganaba el partido 2 a 0 y ojo porque Pichón, ustedes se acuerdan, tenía amarilla de la jugada del penal y acá 4 minutos más tarde entra muy fuerte y se termina ganando la segunda tarjeta amarilla se va expulsado y esto indudablemente con el partido cuesta arriba para Liverpool termina siendo un elemento gravitante en el desarrollo del partido gran atajada de Nicola Pérez después de lo que era ese ingreso, ese desborde, ese centro y buena respuesta del arquero del gaucho del Pantanoso atención, porque allá va Progreso y ahí hay otra patada de Hernán Figueredo una patada del Tofi Figueredo allí intenta de alguna manera apurar al jugador de Progreso que estaba caído se genera un resquemor Ostojic en el medio, bien cerquita de todo, viendo y escuchado opa, cuánto golpe, cuánto golpe después cayó Figueredo, Ayes en el medio Ostojic mirando y la decisión va a ser expulsar a Figueredo y a Emanuel Gularte jugador de Progreso y van a quedar 10 de un lado y 9 del otro la imagen de Rocco ahí está la roja para Gularte y ahí está la roja para Figueredo 2 a 0, 9 contra 10 tiro libre para Liverpool y otra gran atajada de Nicola Pérez evitaba el descuento del equipo Negri Azul a la cancha Clementino González en filas del equipo Negri Azul se iba Diego Guastavino y el segundo tiempo tiene como primera intervención esta gran respuesta de Sebastián Lentinelli que reemplazó a Bava que estuvo suspendido después de la expulsión del otro día frente a Fenix ahí va Progreso, tiro de esquina centro, falla Lentinelli y después del rebote Justo le saca el gol a su rival fíjense de nuevo después todo termina con un remate que da en el ángulo pero vean el tiro de esquina Lentinelli falla primero después Justito, ahí metiendo el puñetazo y después un remate que pica y sube y da en el ángulo se salvaba Liverpool del 0-3 y después de haberse salvado el 0-3 va a llegar Clementino González para colocar el descuento ahí está Ramírez la mete de cabeza al medio no puede Martínez y sí puede González y el partido estaba 2-1 para Progreso iban 13 minutos del segundo tiempo podía llegar a considerarse que Liverpool estaba a tiro del empate sin embargo a los 16 3 minutos más tarde otra vez gol de Rosso qué buen enganche y qué definición de zurda del primer palo de Lentinelli para poner 2 de ventaja de nuevo para el equipo de La Teja 3-1 estaba el partido en Belvedere el enganche es medio gol el enganche para que siga de largo Martín González y definir después rápido antes del achique del segundo marcador minuto 21 y otra vez va a aparecer el paraguayo Clementino González desborda Martínez engancha tira centro sigue esperando adentro Clementino hay penal hay penal infracción contra Juan Ignacio Ramírez Lapita Ostojic todos le reclaman a ver el centro del segundo palo ahí va Ramírez contra su marcador un poco obnubilado por la pelota ahí va Ramírez fíjense gol gol de Liverpool Juan Ignacio Ramírez a los 19 ponía el 2-3 le decía el marcador un poco obnubilado por la pelota termina llevándose por delante a Ramírez y ahí está Clementino para empatar Clementino González y el empate para Liverpool ahora sí el minuto 21 y el partido 3-3 en Belvedere 9 de Liverpool contra 10 de Progreso y algo muy parecido le pasaba a Progreso a lo que le había ocurrido en la primera fecha ante Rampla sin embargo le volvió a pasar lo mismo que aquel día muy cerca del final volvió a sacar ventaja el gol acá es invalidado porque cuando parte el remate desde afuera cobran posición adelantada de Rosso que la empujaba en la raya seguíamos 3-3 pero va a aparecer Rodrigo Viega que está haciendo goles todos goles importantes en el comienzo del partido acá la definición cruzada al minuto 82 para que el partido vuelva a estar en ventaja para Progreso a los 37 del segundo tiempo en ventaja el conjunto de Rocco que lo va a liquidar al minuto 82 Federico Millasset entró a la carrera de zurda le dio el número 11 y así entonces liquidó la historia gol de Progreso quinto gol de Progreso 5-3 ganó en Belvedere Progreso que además le había hecho cuatro goles en el debut frente a Rampla es cierto que también le hizo tres Liverpool acá le hizo tres Rampla en el primer partido en el medio un empate una victoria perdón por lo justo ante Juventud 1-0 pero en definitiva Progreso puntaje ideal 9-9 y toda la popular barriga de la Teja está de para bien y se está contenta lo muy bueno es que nos empatan de atrás y nosotros no caemos nos pasó lo mismo con Rampla y pudimos levantar resultados y bueno y hacer cinco goles no es fácil hacer cinco goles hacer cuatro goles contra Rampla no es fácil pero este equipo está convencido de lo que quiere la verdad que felicitar a los muchachos que están haciendo un trabajo espectacular y bueno y esto es paso a paso paso a paso y muy contentos por este arranque ¡Gracias!